Nos dice el Señor que cuando oremos no utilicemos muchas palabras por una razón muy simple, porque el Padre Dios ya sabe lo que necesitamos. De allí que con mucha confianza en este día nos vamos a poner en manos de Dios, nos vamos a soltar en Él, pero creyendo firmemente que Él nos está escuchando, que nos está acompañando y que todo lo que necesitamos, pues ya que su corazón amante es como es, nos lo va a conceder. Señor, en esta mañana con gran alegría y con un descanso infinito te decimos hágase. Tú lo sabes todo, sabes lo que hay en cada uno de nosotros y por supuesto sabes lo que necesitamos. Y como eres nuestro Padre, hoy con toda la comunidad, con toda la iglesia y la humanidad, te decimos Padre nuestro, ayúdanos, Padre nuestro, sálvanos, Padre nuestro, Tú lo sabes todo, hagas en nosotros Tu voluntad. Regálanos la bendición para comenzar esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.